Aguanta y aguanta que las críticas no están siendo muy favorables para la película de Black Adam Pero como yo siempre digo, el mejor crítico de una película eres tú mismo Tú decides si es tan buena o no Hoy día vamos a hablar a detalle de Black Adam Sin spoiler y con spoiler La parte sin spoiler, aparecerá arriba un cartelito Y cuando venga el spoiler, tendrás arriba otro cartelito Para que estén preparados al momento que yo voy a hablar algo Black Adam tiene aciertos como algunos errores Pero se siente el corazón que tiene la película Así de que vamos primero a una reacción sin spoiler Mi reseña The Rock como Black Adam es increíble Lo bueno es la acción, te va a entretener a lo grande La historia de origen para el antagonista, Steve Adam Está muy bien llevado Eso sí, se desprende de algunas cosas de los cómics Pero otras se mantienen El guión no es como The Batman Es un guión un poco más relajado Sabes hacia dónde va cada situación Pero siento de que se necesita ciertos contextos Para saber lo que pasa Mayormente en el inicio Y cómo es que los personajes llegaron ahí O por qué están yendo ahí Faltó como una pequeña introducción A la sociedad de justicia de América Saber un poco más de quiénes son Para el público casual Tal vez no sientan una conexión instantánea Pero luego es obvio de que se va a robar el corazón de todos En especial de Hawkman y Dr. Faye El uso de la cámara lenta con el soundtrack es increíble Pero es cierto A veces cansa Y cansa mucho cuando es muy repetitivo Sin ofrecer algo nuevo En especial en un personaje Pero cuando todo el grupo se une Es asombroso El tercer arco O la batalla final Se siente muy real Involucrando a todos Pero a todos Para dar libertad a Kandak En conclusión Esta película Sin spoiler Es entretenida Cumple Es un buen blockbuster Pero no llega a niveles de The Batman El guión es algo flojo Pero para el público casual Llegas a entender Y no es tan pretenciosa Es cierto que tiene algunos detallitos Que se pasan de la raya Pero está muy bien Y más la escena Pos crédito Y porque está hecho con mucho corazón Y porque es la roca Que hay que apoyar este producto Yo le doy un 7 sobre 10 Una buena calificación Ahora A la gente Que le gusta un poco El spoiler Quienes mueren Quienes no Que pasa El enemigo El antagonista Que sucede Situaciones Donde van Y donde vienen Llegó el momento De hablar Todo lo que siento Dentro de mi Con spoiler Los aciertos Y los errores Que tiene la película Las escenas de acción Son increíbles El uso de la cámara lenta Le da un plus El soundtrack Ayuda el ritmo Y la tensión Pero a veces Intentan simular El estilo De Zack Snyder Pero no lo logran No llega a su nivel Usan la cámara lenta Demasiado Que más parece Una película De dioses de Egipto Que ver Batman v Superman El guión Está ok No tengo muchas quejas Pero a pesar De sus dos horas Siento que Le faltó Narrativa Porque Adriana Iba a la cueva Que pasaba Dentro de Intergang Y Kandat Cuál era el conflicto Una historia de fondo De la JSA Porque Dr. Faye Estaba allí Porque Amanda Waller Trabajaba con Hawkman Y muchas Muchas preguntas Que no se han respondido Es cierto Que en los cómics Precuelas Te dan ciertos indicios Pero no todos Han leído los cómics Para eso Arribita Está Mi resumen Del cómic De Dr. Faye La historia Parece algo Desordenada Al principio De la historia Vemos El pasado de Kandat Adriana Recuperando la corona Mercenarios Llegan Adriana Despierta a Adam Luego una batalla Luego Adam Se desmaya Y sorprendentemente El hermano gordito De Adriana Y Adriana Pueden cargar A Adam Y llevarla a su casa De repente De la nada Ya Black Adam Empieza a hablar inglés Fluidamente Hacen un juego Con la corona Llega la JSA Recuperan la corona Entran a la corona Viene Argus Y Black Adam Decide entregarse a Argus Y decir la palabra Chazan Y milagrosamente No se vuelve En cenizas Como en los cómics Como En la animación Es más como La historia Del ego Cuando se convierte En normal Sin poderes Y no se Desvanece Por el tiempo Yo creo Que porque En la roca De la eternidad O en su tumba Donde estaba El tiempo Permaneció congelado No tengo otra Explicación Para ello Pero ese es Un pequeño Detalle Que me Descuadró Porque pensé Que decía Chazan Rápidamente Moriría Pero no No fue así El caso Entre lo positivo Es que se disfruta Es emocionante Y si eres fan O no De DC Vas a sentir La acción Y empatizar Con algunos personajes Como Doctor Faye Quien se roba La película Y quien tiene Un momento Muy emotivo Y el momento Cuando el casco Abre los ojos Cuando Naboo Se manifiesta Es realmente Increíble Que la sala Explotó Explotó Cuando el casco Abrió los ojos Y para lo que Me preguntaron Sobre Doctor Faye Se sacrifica Muriendo Es una muerte Es una muerte Que de verdad Me chocó Por lo bien hecho De la escena Lo emotivo Del personaje Al sacrificarse Por Hauman Para que no se cumpla Su visión Siento que lo nerfearon Bastante Siento que lo nerfearon Porque el hijo Que ya no podía Luchar Con Zabat Porque era un demonio Y lo debía hacer Black Adam Como que Él es un poco Más fuerte Que Black Adam Pero en esta película Si bajaron un poco El nivel De Doctor Faye Pero como el dijo Tuvo una gran vida Otro punto positivo Es de que La Roca Usa su inexpresividad A su favor Y da unos buenos momentos Muy graciosos En pantalla Ah y por cierto La mejor escena Que para mi Me causó un poco Más de risa Fue el hermano De Adriana Y Aton Smasher Son los dos Únicos personajes Graciosos En especial Cuando Aton Smasher Come su pollo Su pieza de pollo Y Doctor Faye Lo desaparece Muy gracioso Realmente Ya que Aton Smasher Tiene que comer Mucha comida Mucha comida Para que sus átomos Crezcan O algo así Ya quiero ver Cuando se encuentra Con Flash Y los dos coman Porque también Flash Necesita comer Para su velocidad Su metabolismo Son Saiyajines La historia de Cyclone Y Aton Smasher Se toca de manera Muy superficial Pero se entiende Claro La película Es de Black Adam Y hay que profundizar A detalle Su historia Y los giros De Guion Fue increíble Un giro Que dejó A los espectadores Diciendo Wow No me lo veía venir Para serte sincero Yo si lo veía venir Ya de que su hijo Era el primer campeón Pero bueno Ahí vamos Estuvo bacán Como también lo trataron Tampoco no fue De una manera Mucha bacana Sino bien llevada Sino bien llevada Y bien hecha Me encantó Realmente a mi Me encantó Y la parte final Black Adam Tiene un nuevo traje Ya dorado Que la roca Nos expulió En la Comic Con Que es este traje Que es de aquí Es increíble Porque ya el dorado Resplandece Tiene capa Tiene capa Por favor Tiene capa Para los que te quejaron Si tiene capa Es muy increíble Todo Y como matan Al demonio Demasiado rápido Le dio pelea Eso si Pero como que Black Adam Es ese Superman Pero negro Negativo Que Debió de llegar Para agarrar Al demonio Y partilo en dos La escena estaba En la casa Increíble Pero como que Le pusieron Muy alto El nivel A Black Adam Y Zabak Es un enemigo De Shazam Hay algo Que me incomodó Que es que rompía O ignoraba En cierto modo El canon Necesito verlo Otra vez La película Para esto Ya de que No respetaron Mucho El canon De la película De Shazam Ya de que El mago Menciona Que el primer Campeón Tev Adam Se corrompió Por venganza Y liberó A los pecados Capitales Algo que no Se menciona En la película Solo se menciona Que se reveló Matando Al emperador Al faraón O quien gobierna Y a la ciudad Más o menos Destruyéndolo No especifica Como lo destruyó Pero en Shazam Si lo dice De que fue Los pecados Capitales Y además De que no Solo atentó Kanda Sino con El mundo Entero Pero aquí Los poderes Que usó Shazam Fueron De dioses Egipcios Y después En Billy Baxon Usó De dioses Griegos Tengo una teoría Muy interesante Que lo voy a decir Después En otro video Quizás Que tal vez El mago Usó Poderes Egipcios Y cuando murieron El consejo Porque es porque Se muere El consejo De magos Y a él Tuvo que recurrir A otro diose Para robar Sus poderes Como en el caso De Atlas Donde iría La película De Shazam 2 Eso Para otro video Creo que Estoy dando Mucho Pero mucho Análisis Mucho detalle En algo Que Tal vez Te respondan O tal vez No Ahora si Vamos a hablar De la escena Post crédito Porque es algo Muy importante Sale la música De Joe William Y sale Superman Pero el traje Si es brilloso Se nota Yo creo que era Para dar el contraste Con el fondo oscuro Con el humo Con la noche Y se veía muy bien La S más grande Y tenía su rizado Superman No parece Al Superman Que conocemos De De La Liga de la Justicia De León Bordacero O de Batman B Superman Apreciaba otro Superman Muy diferente Más luminoso Más esperanzador Veremos Cómo tratan Esto Pero ha sido Esa ha sido La escena Post crédito Que dejan Para un futuro Enfrutamiento Entre Superman Y Black Adam Pero antes Van a ser La película En solitario De Superman Y ahí vamos A ver un poco El tono Pero ha sido Todo lo que yo pienso De Black Adam Una buena película Yo como lo posiciono Para serte Muy sincero Lo pondría así Número uno El Snyder Cut Número dos El Hombre de Acero Número tres Mujer Maravilla Y el número cuatro Pondría a Black Adam Y el número cinco A Batman B Superman Pero claro Eso en las películas Del DSU La continuidad No tomo a las otras Como Joker Y la Batman Y tal vez Ese toque Lo cambie después Porque lo dije Al momento Y eso fue todo Conmigo Déjamelo en comentarios Si has visto la película ¿Qué escena te gustó más? Si te has motivado En ver la película Yo voy a estar respondiendo Todas las preguntas Y dudas Que te dan ustedes Y gracias por ver este video Y no te olvides Dejame tu like Como la cosa del pantano Suscríbete Para más contenido del mundo Y si come Y eso por ahí en general Yo soy The Ball Wonder Bye bye Con Jaume Bye 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 El siguiente video sería Eplicación de la escena final Y la post crédito Esperanza ¡Gracias!